¡Suscríbete al canal! ¿Y luego hasta dónde crees que puede llegar el equipo en esta competición? Bueno, yo creo que tampoco hay que marcarse el techo. Yo creo que si jugamos como ayer, con la actitud de ayer, con la intensidad de ayer y con las ganas de tener el balón, que creo que ayer se demostró, yo creo que este equipo puede llegar hasta donde se plantee. Hombre, eso siempre viene bien y más después de cómo había empezado el año, sobre todo en cuanto a resultados, yo creo que viene muy bien para la motivación del equipo y para que también la afición y el equipo se agrupen más y eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Sí, a nivel personal, por el partido contento. Está siendo una temporada bastante difícil para mí y yo creo que ayer demostré que puedo jugar en el equipo y estoy contento por eso. No creo que cambie un partido toda la situación, tengo que seguir trabajando y que cambie mi participación en el equipo, pero bueno, por el partido de ayer la verdad que muy contento. Buenos días, Abraham. En esa línea, el pase de la Copa para ti es un doble motivo, supongo, de satisfacción, porque también te va a dar más oportunidades. Mientras más lejos llegue el equipo en la Copa, más minutos vas a tener tú. Está claro que los que no estamos participando mucho en Liga, la Copa es un buen aliciente, pero bueno, yo como cualquier jugador lo que quiero es jugar en Liga, que es lo importante, pero bueno, yo creo que sí, que nos da dos partidos más para disfrutar y para poder hacer algo grande. Abraham, buenos días. El seguir en la Copa, ¿puede afectar a la Liga? En el sentido físico, en el sentido de que estar ilusionados con una cosa puede hacer despirzaros en la otra. Yo creo que no, tenemos plantilla amplia y de calidad suficiente para afrontar las dos competiciones, yo creo que para eso se preparan las plantillas y yo creo que en ese aspecto no hay ningún problema. Buenos días. ¿Crees que la afición os puede exigir más después de eliminar el Valencia de los dos partidos que habéis hecho esta semana? Está claro que a lo bueno es que todo el mundo se acostumbra fácil y después del partido de ayer hacemos que nos puedan exigir más, pero bueno, eso también nos sirve a nosotros para exigirnoslo a nosotros mismos y poder dar más partidos como el de ayer.